Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que tiene que ver con los límites de la capacidad humana. Sabemos que existen límites fisiológicos, pero yo creo que inclusive aún esos límites fisiológicos se nos demuestra regularmente que pueden ser rebasados sin que ello ocasione la muerte de las personas. En principio, obviamente tiene que haber un previo entrenamiento como para que se logren realizar esas proezas. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, este es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y si desean formar parte de mi fanpage en Facebook, entren a Néstor Armando Alzate TV 2021. Les decía pues que esos límites cada vez son más sorprendentes la forma como muchas personas, aún inclusive sin ser tan superdotadas, sino suficientemente entrenadas, logran rebasar esos límites. Y yo creo que son más los que logran rebasar los límites por entrenamiento y disciplina que aquellos que están dotados de manera natural, que entre otras cosas también para lograrlo también tienen que tener un previo entrenamiento, quíérase que no. Y cito los deportistas. Alguien que sea capaz de correr los 100 metros en menos de 10 segundos nos merece el mayor de los respetos. O que alguien como Bob Beeman en 1968 hubiese alcanzado un salto de 8 metros con 90 centímetros. Se habló de las condiciones atmosféricas y de otras variables. Y tardaron muchísimos años para ser rebasada, para ser superada esa marca. Y lo hicieron. Ya existen, pues lógicamente, muchas herramientas, nutrición, medicina, hay especialistas de todo tipo para medir músculos, tamaño de huesos, en fin, que pueden, conociendo eso, potenciar la capacidad del individuo, eso en el deporte. Otros, naturalmente, dentro de la religión también alcanzan unas proezas que lo dejan a uno sorprendido. Hablábamos, cuando mencionamos a Daniel Douglas Holm, hablamos de los santos que levitaban, por ejemplo. San José de Cupertino particularmente. Otros que, como un santo polaco, no recuerdo en este momento el nombre, se dice que vivió durante 20 años solamente, alimentándose con la hostia en la Eucaristía. Y así por el estilo. Pero hay otros que tienen la capacidad de superar su propio cuerpo, de dominarlo, a través de un entrenamiento mental que solo se logra, o cuyos resultados solo se logran, con toda una vida de práctica constante y permanente, dedicados de tiempo completo a eso. Y en eso son maestros los orientales. Los hindúes, en principio, cuando digo hindúes, estoy hablando del hinduismo, de la religión, no de la nacionalidad, no del gentilicio que es indio. Pues resulta que estos hacen cosas que lo dejan a uno estupefacto. Y es muy usual ver en la India, me cuentan, yo no he estado allí, un individuo que se queda parado durante años con un brazo levantado, hasta que el brazo se le seca y se convierte como en un chamiso. Hubo otros que se quedan parados durante años sobre un solo pie. El pie se les hincha, se deshincha, vuelve y se hincha, hasta que se convierte casi que como una especie de tronco de árbol. Otros que cierran el puño y se dejan, es decir, y por años tienen el puño cerrado. Y llega a tal punto que las uñas, las uñas entran por la palma de la mano, la atraviesan y salen por el dorso de la mano. Algo que uno dice, ¿estos son santos o locos? Bueno, podríamos decir, son locos santos. No hay otra forma de hacerlo. Y así como esas muchas otras prácticas, los faquires que dejan de comer mucho tiempo, los que se acuestan en camas de clavos, obviamente que ahí también hay trucos, hay un montón de ardides también para engañar bobos, pero hay unos que son supremamente auténticos. Hay un caso que cuenta el doctor Robert Tuckett, un autor muy prestigioso, investigador de todos estos fenómenos y un científico muy bien reputado. Y él describe un enterramiento voluntario de un faquir, al que llegan y lo meten vivo a la tumba. Y regresan cien días después y miren lo que dice, lo que cuenta el doctor Tuckett. El centésimo día del entierro, aparecieron los brahmanes, se abrió la tumba, se sacó un cadáver arrugado, que por su tez gris amarillenta, ofreció un aspecto repugnante. Fue depositado con precauciones sobre un mullido almohadón. Y entonces, en presencia de los oficiales delegados por el almirantazgo, se empezó a friccionar el cuerpo con aceite perfumado. Cada uno de los brahmanes se encargaba de una parte del cuerpo, de manera que desde la coronilla hasta las puntas de los pies, todo fue friccionado al mismo tiempo. Al cabo de seis horas, la piel, que a la vista y el tacto, tenía en principio el aspecto del pergamino, se hizo flexible y suave. Entonces, uno de los brahmanes abrió la boca del yogui, le metió entre los dientes un bastoncillo de marfil, lo que llamaríamos aquí un pitillo, y vertió en la boca del hombre dormido una bebida cordial. Prosiguieron las fricciones y al cabo de treinta y dos horas, durante las cuales se ocuparon sin cesar del cuerpo, retornó la respiración. El yogui se incorporó y minutos más tarde podía hablar. Yo creo que ahí, pues, no hay nada que agregar ni nada que decir. ¿Qué puede uno decir ante algo tan extraordinario como esto? Y aquí podría adelantar la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica? Esto es absolutamente ilógico. Casi que deber para creer. Pero si es descrito por un científico de estos, yo le creo. Pero, aunque digamos que entre los orientales esto es muy común, como por ejemplo entre los lamas tibetanos, que entre otras cosas, recuerda, es una práctica que se llama el tumo. El tumo significa el cálido aliento de los dioses y consiste en un concurso ritual iniciático que sucede una vez al año en la noche más fría del año, cuando la temperatura está por lo menos en menos 30, menos 40 grados. Y entonces todos los novicios del monasterio con sus maestros son llevados a campo abierto y se les sienta sobre la nieve, desnudos. A continuación, en un balde que no han dejado congelar el agua, no la han dejado congelar, comienzan a meter toallas y las dejan un instante y al sacarlas, las toallas podrían parecer como una especie de galleta que se puede quebrar. Se las entregan a cada uno y cada uno debe ponérsela a guisa de capa y con su meditación y su respiración pausada deben calentar la toalla en su espalda al punto de que de ella emane vapor. Todos hacen exactamente lo mismo. Algunos dominan más la técnica que otros. Lo cierto es que una vez la toalla esté emanando vapor es reemplazada por otra que viene también como si fuera una galleta, se la ponen y de nuevo hay que calentarla. Imagínense la temperatura para que otra vez llegue a ser tan caliente que emane vapor. Ya al amanecer se cuenta quién calentó más toallas. Y ese se supone que es el triunfador de este concurso. Sin embargo, en Occidente también han existido individuos con unas capacidades que lo sorprenden a uno. Y quiero hablar particularmente de uno que era un holandés nacido en 1912. Se llamaba Arnold Gerrit Henkes. Un hombre supremamente espiritual, común y corriente. Trabajaba de tiempo completo en un almacén y un día empezó a descubrir que tenía unas dotes extraordinarias porque podía beber el agua hirviendo y no se quemaba. Agua hirviendo, así, sacarla del momento en que está haciendo burbujas y casi que de la olla tomarla o del recipiente en el que estaban calentando esa agua, tomársela. Y dijo, no, esto es una misión divina, supremamente religioso. Y entonces dejó todo lo que hacía y se dedicó a este tipo de acrobacias fisiológicas. Imagínense ustedes que empezó a probar con espadas, con punzones, con agujas para chuzarse el cuerpo. Pues llegó un momento dado en que este individuo empezó a presentarse en escenarios públicos y, por ejemplo, se metía un punzón o una varilla pues casi que candente, se la metía a la boca y la pasaba por la garganta. Y luego empezaron las transfixiones. Es decir, a él le metían una espada y se la podían meter por el riñón, por los pulmones, por la tráquea y lo atravesaban de lado a lado. Metían una espada y la espada salía por la espalda 20 o 30 centímetros. Imagínense ustedes, 20 o 30 centímetros. Y en esas le perforaron en todas las presentaciones lo pasaban de lado a lado. páncreas, pulmones, riñones, los costados, le atravesaban el abdomen y siempre, siempre el arma con la que lo atravesaban pasaba al otro lado y se cuenta inclusive y ahí ustedes pueden corroborarlo, esto lo encuentran en internet, búsquenlo, búsquenlo en internet y ahí lo encuentran y ven las fotos de un tipo con un sable atravesado como si estuviera trotando haciendo ejercicio y ven como el pomo de la espada entra por el frente y la punta de la espada sale por la espalda y él está trotando. Y así por el estilo durante muchísimo tiempo se afirma que más o menos él pudo haber sido objeto de unas 500 transficciones que así se llama eso a lo largo de su relativa corta vida efectuando estas acrobacias pero la que para mí es la más sorprendente de todas que a mí yo bueno ni para para mí para cualquiera imagínense ustedes que a él se supone que si a uno le tocan el corazón con un punzón lo matan eso que antes mataban era atravesando el corazón pues a este le atravesaban el corazón y la espada salía al otro lado pero una vez obviamente que todo esto que les estoy contando era formaban parte de un espectáculo pero un espectáculo rigurosamente controlado y nunca pudieron detectar el más mínimo fraude o asomo de fraude no pudieron detectar nada y obviamente que para poder llegar a esta instancia él vivía en Holanda y en Ámsterdam fue donde básicamente pasó estuvo entre Ámsterdam y Zúrich pero fue más en Ámsterdam en donde él dio prueba de su capacidad sobrenatural para hacer estas cosas él decía que era Dios el que estaba ahí que cuando sentía la punta del objeto con el que lo iban a traspasar él sentía un poquito de dolor pero sentía que Dios estaba ahí ayudándole naturalmente que para curarse en salud a él le prohibieron hablar de esto cuando estuviera en las presentaciones simplemente que se sometiera a las pruebas y pare de contar y entonces cuentan que a estos aspectos ah bueno que tuvo que pasar por una universidad para poder que le permitieran hacer esto en público en la universidad de Leiden los fisiólogos y médicos especialistas en en varias áreas de la medicina le hicieron todos los exámenes sabidos y por haber y demostraciones en laboratorio desde el punto de vista académico es decir todo un conglomerado de médicos observando estas proezas de de Mirín Dajo que fue el nombre que él adoptó una vez que se dedicó a todo esto pues Mirín Dajo era un hombre longilíneo flaco más bien muy reservado muy tranquilo muy quieto y por eso de cierta manera confiable pero no tan confiable como para creerle de entrada que él podía hacer este tipo de cosas pero llega para mí el momento cumbre de toda su su vida como como un acróbata fisiológico imagínense que una noche llegaron con tres espadas acanaladas para quienes conocen la cultura del café hablo pues en Colombia resulta que hay un punzón que es acanalado y entonces le dice creo que lo llaman el ladrón lo meten siempre los sacos son de fique y por entre alguna juntura del saco meten esto y obviamente por la cánula que queda sacan unos granos que los aparan aquí a este otro lado pues bien en este caso de Mirín Dajo llegaron tres espadas óigase bien tres espadas acanaladas y con ellas una a una le atravesaron el corazón hasta que salieron por la espalda y a continuación para que no hubiese dudas echaron agua por los canales de las tres espadas y el agua salía por la espalda del individuo por la punta de esas espadas acanaladas el agua caía como si surgiera de una fuente una fuente que estaba por la parte de adelante y salía por la parte de atrás agua imagínense ustedes y esta operación o esta acrobacia duró varios minutos se supone que si a uno le tocan el corazón como decía lo matan si lo punzan lo matan y a él le atravesaban el corazón y en esta ocasión hacían que el agua fluyera a través de las espadas acanaladas y saliera por la espalda eso es desde todo punto de vista no solamente increíble sino que si lo miramos desde la naturaleza misma es imposible y sin embargo este individuo era capaz de hacer eso lógicamente que a fuerza de tanto ejercicio se supone que el cuerpo también adquiere una cierta plasticidad o sensibilidad que probablemente los tejidos se distiendan y el objeto que ha de de atravesarlos no dañe no dañe órganos o tejidos importantes porque hay que destacar que en ninguna de esas transficciones de ninguna de esas transficciones salía una sola gota de sangre entraban y salían limpiamente cuando salían de su cuerpo miraban las espadas y no tenían una gota de sangre pero esa noche con las tres espadas acanaladas fluyendo agua a través de su corazón para salir por la espalda yo creo que fue el sumum de todo yo creo que algo como eso quien quien podría hacerlo no que yo conozca históricamente ha hecho eso aunque obviamente traga espadas existen y los conocemos en las funciones de los de los circos y también en las calles lógicamente que este tipo de personas tienen que morir en su ley el 13 de mayo de 1948 él venía haciendo esto desde 1933 a 1948 el 13 de mayo de 1948 él decía en principio antes de contarles que habitualmente escuchaba decía él la voz de Dios que le decía hazlo hasta la cosa hasta la otra y que particularmente ese día escuchó la voz que le decía que se tragara digámoslo en términos de aguja una aguja de 35 centímetros imagínense ustedes cómo puede ser esa aguja metérsela por la garganta y llevarla hasta el hasta el fondo de su cuerpo pues al parecer no sé si fue un mal movimiento o algo por el estilo quedó interesada la horta tocó la horta de alguna manera y aunque no salió sangre terminó la función el tipo se fue tranquilo pero al llegar a su casa empezó a sentir un intenso dolor hasta que tuvo que ser llevado a la clínica y uno de los asistentes que era de los que regularmente controlaban todas estas acrobacias fisiológicas de Mirín Dajo el doctor Bronner que era uno de los experimentadores los llevó de una vez al quirófano pues lo operaron al parecer como que había tocado algún órgano vital y tenía un principio de infección interna sin embargo le hizo la operación lo que se suponía que tenía que hacerle salió de la operación perfecto sin sangrado y sin nada como como habitualmente ocurría en sus funciones que no salía una sola gota de sangre de hecho terminó la operación reposó unas cuantas horas se levantó y siguió su vida normal a los dos días él quedó postrado por una fiebre altísima y lentamente fue entrando en coma y murió eso vino a ser como el 15 de mayo de 1948 murió Mirín Dajo o sea que vivió poco más de 50 años naturalmente que después de su muerte los científicos querían saber de qué se trataba y como dadas las circunstancias no era una muerte natural pues obviamente había que hacer autopsia le hicieron una autopsia completísima inclusive aprovecharon la coyuntura para corroborar por qué él podía resistir cosas como estas y encontraron que tenía todo el cuerpo perforado pulmones riñones riñones corazón como decíamos lo tenía perforado obviamente que por donde le habían es decir estaban perforados porque se veían donde estaban las incisiones aunque los sitios en los que ocurrían las transficciones se volvían a cerrar pero dejaban el canal de entrada algunos llegaron a afirmar inclusive que parte de de la eficacia de él era que que conocían o que él conocía donde tenía esos esos canales para pasar por ahí el arma pero después dijeron es que eso es imposible porque no era que él escogiera en qué parte del cuerpo lo iban a chuzar ni obviamente aunque tenía un compañero que estaba siempre con él y que lo conocía perfectamente y hacía algunas intervenciones de estas regularmente de entre el público o de entre el grupo de científicos que lo estudiaban aparecía un individuo que tomaba la espada y lo atravesaba por lo tanto no era previsible que siempre fuera entrar la espada por el mismo sitio y salir por la misma parte por lo tanto quedaba sin piso esa teoría de que probablemente él tuviese como una especie de mapa en dónde y en dónde no pero comprobaron que tenía de hecho de ahí sacaron inclusive ese número de las 500 transficciones ah porque se hacía atravesar los muslos los brazos todo el cuerpo todo el cuerpo y luego de la necropsia de la que le hicieron dijeron este hombre este hombre era un fenómeno no se puede explicar cómo él pudo soportar todo eso cómo ese cuerpo tan magro porque era un tipo flaco y alto cómo pudo soportar esto no sentir dolor no sangrar y continuar su vida normal después de cada transficción es algo que todavía no se ha podido explicar este caso de Mirin Dajo el holandés que murió en 1948 uno de los casos más extraños que la medicina sigue analizando porque entre otras cosas a partir de la autopsia y de lo que se encontró en su cuerpo los mismos fisiólogos empezaron a desarrollar teorías mediante las cuales indicaban o apuntaban a que el cuerpo en unas condiciones específicas o de distensión corporal muscular los tejidos son digámoslo a ver cómo podría ser un poquito elásticos y pueden ser atravesados dependiendo de la forma como el objeto con el que se vaya que se vaya a introducir en el cuerpo se haga con él de una manera no violenta sino de una manera suave suave constante sin embargo aquí también salen otros a preguntar un tipo que del público sale y se ofrece de voluntario o lo llaman y viene a atravesarlo pues no se pone con miramientos supongo yo que le decían hey no lo vaya a hacer de una manera violenta hágalo suave probablemente le decían eso pero aún si fuera suave o violento igual cualquiera de estas incisiones o cualquiera de estas transficciones para cualquier otro mortal sería letal lo mataría a mirindajo no o sea que no solamente sus acrobacias lograron cautivar al público sino que también su mismo cuerpo sirvió de experimento o mejor de ejemplo para ver hasta donde llegue el límite del cuerpo humano y parece que los fisiólogos aprendieron mucho de él quería contarles esta historia de mirindajo recuerdenlo lo pueden buscar lo pueden ver y lo encontrarán atravesado con espadas el holandés que asombró al mundo con estas proezas fisiológicas ahora si les dejo la inquietud les parece lógica o ilógica esta historia son ustedes quienes deciden chao que asombró